Bienvenido o bienvenida a Vidente Azteca, el mejor canal para tu vida. El día de hoy te traemos los signos clasificados de ángeles a demonios. Retomando la primicia anterior, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, como lo pintan. Pero todos sabemos que nuestros actos nos definen y que nuestra personalidad también ayuda bastante. Hay gente que es muy ángel y otra que es muy diablo y aún así nos enamora. Aunque también hay gente que tiene ambas partes, aquí continuamos con el ranking de los signos. Leo, las vivencias, la experiencia y las lecciones que has ido aprendiendo a la fuerza durante todo tu camino, han sido las que han hecho que estés con un pie más cerca del lado de los demonios que de los ángeles, Leo. Y lo sabes. A ver, es obvio que eres un pedacito de cielo con la gente que lo necesita y que eres muy afectuoso o afectuosa, pero cuando te tienes que poner en modo serio y sacar tus garras a la luz, lo haces como el león del zodíaco que eres, Leo. Lo haces haciendo honor a tu nombre, porque hasta el más valiente se puede cagar encima al ver tu carácter y tu genio en plena acción. Así es. Deja suelto al león y los cobardes llorarán sin cesar. Cáncer. Sueñas con ser buena persona. Intentas ser buena persona y... ¿Sabes qué? Que eres muy buena persona, cáncer. Pero es verdad que la vida te pone muchas tentaciones delante y, sinceramente, no siempre te puedes resistir y la cagas. Cáncer. Eres una persona muy luchadora y muy defensora de la igualdad y de los derechos. ¿Te gusta cuidar a tu gente? Te encanta ver que son felices y saber que has podido tener algo que ver en ello. Pero cuando ese mini diablo interno que hay en ti habla y te pone tentaciones delante de tus narices, no puedes rechazarlas. Caes en picado o en picada, cáncer. Ese diablo te sabe chantajear muy bien y puedes llegar a hacer cosas que hasta tú mismo te asustan. Virgo. La verdad es que tienes más de diablo que de ángel por una sencilla razón, por tu carácter. Así es, Virgo. Que se prepare y que rece mucho la persona que tenga la osadía de meterse más de la cuenta en algún aspecto de tu vida. En serio, no es broma. Que se prepare la persona que se meta contigo, porque cuando te toca defenderte de lo que sea, no mides fuerzas, no mides palabras, ni acciones y venganzas. Y lo sabes. Si te tienes que poner en plan malo, te pones en plan malo máximo y no dejas a nadie a salvo, Virgo. En realidad es lógico. Puede que no sea el que ataque, pero te sabes defender muy, pero muy bien. Aries. Te encanta ver a tu gente feliz. Te encanta hacer bromas y hacer que se rían sin parar. Pero ahí puede estar el motivo por el cual eres más diablo que ángel. Aries. Reconoce que muchas de tus bromas van con doble sentido. Que son hirientes y sangrantes, y van acompañadas de una sonrisa que además puede joder al doble. Lo sabes muy, pero muy bien. Haces que estas bromas son verdades dolorosas, o para tirar indirectas, bastante directas. Todo siempre lo haces a la cara de quien no te cae bien. Es más, no tiene por qué caerte mal, porque has gastado muchas de estas bromas a amigos muy amigos tuyos. Eres un diablo de categoría, Aries. Y lo mejor de todo, es que ese aire de diablo, o de diablo malo, te sienta muy, pero muy bien. Capricornio. Eres el claro ejemplo de diablo con piel de cordero, y con carita de no haber roto un plato. Ay, Capricornio. Capricornio. Que necio es el mundo. De corderito lindo, tienes lo mismo que de blando. O sea, nada, y lo sabes. Estás en el penúltimo puesto, porque para ti, este es el puesto de los vencedores. Eres una persona muy astuta, con pocos escrúpulos, y con un puntazo maligno bastante acentuado. Con muchos trucos secretos, y con una mirada bastante penetrante. En serio, Capricornio. Ya solo tu mirada, tu porte, tu seguridad, te hacen ser alguien a quien temer. Y también alguien a quien tenerle respeto. Pero si hablamos de tu inteligencia, ya llegamos al top de los diablos. Escorpio. ¿Lo dudabas? Obvio no. El puesto del diablo máximo con mayor nivel de maldad en su sangre, es tuyo, Escorpio. Solo tuyo, y de nadie más. Porque nadie podría llevar ese puesto mejor que tú. Sobre tus hombros, no hay cabida para ningún angelito. No en tu caso. Tienes a un diablo en cada hombro, y uno tiene mucho menos paciencia que el otro. Eso sí, cuidado. Esto no quiere decir que no seas una bellísima persona. Para nada. Pero sí que es verdad, que vuelves cuando todos van, y que el mal te sienta jodidamente bien, Escorpio. A tu voluntad, se rinde quien sea y lo sabes. Y en el caso de ser malo, eres el peor. Sin duda. Así que mejor no despertar a la bestia. Si has llegado hasta acá y aún no encuentras a tu signo, te recuerdo que momentos antes, subimos un video hablando de los primeros seis signos. Esta fue la continuación de aquel video. Por si quieres volver a verlo, está aquí en la lista de reproducción, fue el video anterior. Así que si has llegado hasta acá, por favor regálame un like antes de ir a ver el video. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video para que la información llegue a más personas, y que tengas buenos días, tardes o noches. Sea la hora en la que nos sintonizas. Y que Dios te bendiga.